Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de MADtv Sports, bienvenidos a otro video de Mercado de Fichajes, pero bueno, como siempre antes, primero queremos invitarlos a que le den un buen me gusta a este video, suscríbase y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todo el mejor contenido de MADtv Sports que traemos para todos ustedes. Ok, vamos a arrancar con las noticias. Primero, con la noticia de Teo Gutiérrez que pues en Bogotá ha dado de qué hablar. El día de ayer se dio por supuesto un live muy random, personalmente no sé qué opinan ustedes. Teófilo Gutiérrez habló de Santa Fe y los seguidores le preguntaron, Teo, ¿qué pasa con Santa Fe? ¿Tu vínculo con Santa Fe? ¿Vas a llegar sí o no? Dijo, me gustaría conocer la capital. Santa Fe tiene muy buenos jugadores, pero igual yo aquí no lo voy a mencionar tanto, sino ustedes mismos observen y vean las palabras de Teo Gutiérrez de que porque también le gustaría algún día no jugar en Santa Fe. Entonces yo te pongo... Bueno, también quiero preguntar a la gente de dónde quieren ver a Teo Gutiérrez este año con que camiseta. ¿Sí o no? Sería interesante, ¿no? Dice, pregúntele que si se viene para Santa Fe, me están preguntando acá. Bueno, ahí está, Teo Gutiérrez se está haciendo promoción, claramente su futuro no está en el Junior de Barranquilla en este momento. Para los que han estado preguntando, que Teo para Junior, Teo para Junior, Teo para Junior. Yo creo que ya hasta el mismo Teo sabe y es consciente de que no va a llegar a Junior y tiene que buscar opciones. Por supuesto tiene que trabajar, no se puede quedar ahí quieto y pues hasta el momento el equipo santafereño ha presentado interés, pero todos sabemos que Teo gana un sueldo enorme, lejos también. Y quizás para los alcances de Santa Fe puede ser bastante complicado. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar, Teo se puede bajar sus pretensiones y simplemente en cualquier momento pueden iniciar las tratativas, pero por ahora solamente es lo que ha dicho Teófilo Gutiérrez, de que le gustaría. Vamos a ver qué pasa. Igual a cualquier cosa que suceda con Teo, hinchas de Santa Fe, aquí nosotros se los vamos a estar informando. Y ahora vamos con la noticia de la novela que ha tenido constantes capítulos en estos días y es la de Juan Fernando Quintero. Yo sé que esto cansa, aburre, igual nosotros aquí les vamos trayendo lo que vaya pasando de a poco a poco en cada capítulo de esta novela. Que igual yo sé que muchos esperan que termine en un final feliz. Pero a ver, quiero decirles hinchas de Junior que estas negociaciones tampoco son fáciles. Estamos hablando de un jugador que va a ganar el mejor sueldo de la historia en el fútbol colombiano. Es un jugador que, a ver, la firma también es bastante cara y uno le está haciendo un esfuerzo enorme. Y competirle o llegarle a competir a equipos que tienen el dinero y que pueden sacarlo fácilmente y decirle, Quintero, vengase para acá. Eso es de admirar del Junior de Barranquilla primero que todo. No cualquier equipo en el fútbol colombiano va y trata de competirle a un equipo brasileño por quedarse con un jugador. Entonces eso se la abona al Junior de Barranquilla. Pero entonces, el tema está en el tema de los pagos. Ya todo está acordado. Salario, me imagino que también el tema, bueno, del tema de la firma. Todo eso está acordado. Todo lo tema de salarial, lo que va a ganar Quintero está acordado. El tema es cómo lo van a pagar. Cómo la familia Char va a desembolsar ese dinero a Juan Fernando Quintero. Quizás a su representante no le parece que lo hagan de esta o xy manera. Entonces, por eso tal vez se ha atrasado un poco más la situación. Ayer era un día perfecto, era el 10, primer 10 del año. Se esperaba que Juan Fernando Quintero fuera oficializado. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día de hoy, en el transcurso del jueves, en el transcurso del viernes. Esta noticia continúa, pero no es como se mencionó ayer por ahí por las redes sociales de que estaba caído. El negocio no está caído. Lo que pasa es que hay ciertos desacuerdos que simplemente tienen que solucionar entre, me imagino yo, la propia familia que son los dirigentes del Junior de Barranquilla, que son la familia Char. Pero no es que el negocio está caído, no es que Yasso se tumbó. El jugador quiere venir a Junior. Junior prioriza a Junior de Barranquilla. Sus constantes reacciones en las redes sociales lo evidencian. Junior sacó una publicación hace poco del tema del plan de abonos y dejó como una pequeña pista. Quizás hasta todo esto forma parte de esa expectativa que le quieren generar al hincha o esa suspicacia, ese suspenso que le quieren generar al hincha. Vamos a ver cómo puede terminar bien, que es lo que busca, por supuesto, el que está comandando este tipo de negociaciones, que es Alejandro Char, terminar en buen término o que termine en nada prácticamente. Pero lo que se le abona Junior es, por lo menos, competir y buscar a Juan Fernando Quintero y hacerlo sentar a negociar. Eso cualquier equipo en Colombia no lo hace. Ese tema de Medellín que andan mencionando, que Quintero quiere ir a Medellín. Medellín no tiene en este momento las condiciones para pagarlo a Juan Fernando Quintero. Y mucho menos Quintero va a llegar a Medellín por seis meses nada más. Eso no, eso es imposible, eso no es lo que busca el jugador. Tiene 29 años de edad, él busca un contrato que le hagan por tres años, que compren sus derechos. Y bueno, tener una estabilidad económica muy buena y Junior se la puede dar. Entonces, mi gente, hasta ahora eso es cómo va la situación con el tema de Juan Fernando Quintero. Aquí igual se lo vamos a estar comentando todo lo que vaya pasando en estos días, el cual esperamos que sea un final feliz por el bien de nuestro fútbol, que no venden absolutamente nada en derechos de televisión, pero que por lo menos al hincha le genera un espectáculo, un entretenimiento de ir al estadio a ver un jugador de este calibre. Así que mi gente, quédense aquí atentos a MADtv Sports para que entiendan todas las noticias del mercado de fichaje. Nos vemos. Chao, chao.